Más de medio centenar de estudiantes del principal centro de enseñanza superior de la región están listos para iniciar este sábado desde muy temprano la caminata hacia el Páramo para ratificar su protesta por la manera como el gobierno nacional está enfrentando una situación que podría causar enormes problemas ambientales en la región nororiental del país. La idea básicamente es estando en desacuerdo total con el nombramiento del ministro Carrasquilla como ministro ad hoc en el licenciamiento del proyecto del Páramo de Santurbán, nosotros lo que queremos es expresar ese rechazo pero sobre todo generar empatía con la gente, cambiar ese pensamiento de vandalismo, cambiar ese pensamiento de que vamos de pronto a confrontar a las personas y así no es. Nuestra lucha no es con los campesinos, no es con los trabajadores y no es con la gente a pie, es básicamente respecto a las reformas que los afectan a ellos. Los estudiantes de la UIS no caminarán solos ya que se enfrentarán a las bajas temperaturas del Páramo en compañía de jóvenes de otras instituciones educativas que han anunciado que se unirán a la iniciativa. La ruta tiene aproximadamente 63 kilómetros todos recorridos totalmente a pie, desde aquí hasta el municipio de Betas esperamos llegar con el favor de Dios y de la fuerza como estudiantado, esperamos que nos tome con las paradas logísticas alrededor de unas 24 horas y 12, son dos días más o menos de unas 48 horas entre caminadas y paradas. Los universitarios han dicho que tienen los abrigos listos y aseguran que el frío no les va a congelar su objetivo de hacer pedagogía sobre la defensa del Páramo. Entrevistar a las personas, preguntarles cómo se sienten, hacer actividades lúdicas, pedagógicas, el objetivo fundamental, el principal es crear una mesa técnica amplia donde participen todos los sectores sociales, campesinos, indígenas, profesores, estudiantes y trabajadores para de una vez empezar a estudiar, analizar, exponer y solucionar las problemáticas que tiene este territorio de raíz. Los caminantes esperan tener el apoyo de las comunidades que residen cerca de la vía por donde pasarán, para que les tiendan una mano en este propósito que esperan terminar el próximo domingo.